Mi música, ustedes y yo, es un producto con mucho cariño para todos mis oyentes, para todos los salseros, para todos aquellos que aman la música. Richard López es un cantante de la ciudad de Medellín. Llevo aproximadamente dos años y medio desde que hice mi primer canción, que fue Vete Ya. Vete Ya fue la primer canción y casualmente no fue hecha acá en Medellín, esa canción fue hecha en la ciudad de Cali, porque en ese entonces yo no conocía a ningún productor acá en Medellín, no conocía a, por ejemplo, a un Diego Galé, no conocía a Francisco Cuello, no conocía a todos los grandes productores de la ciudad y por medio de las redes sociales, el tropetista José Javier Aponzá me recomendó al productor Andrés Gómez de la ciudad de Cali. Andrés me dio la oportunidad de hacer mi primer canción, que fue Vete Ya, composición del señor Yerle Molina, también cantante y compositor del Valle del Cauca. Y para mí fue un honor, pues, total haber hecho esta canción, que me ha dado tantas satisfacciones, tantas bendiciones, tanto amor, tanto cariño por parte de la gente que le gusta la salva. Este video sencillamente fue una bendición de Dios, este video fue hecho con mucha colaboración, con mucho apoyo de la empresa que actualmente me está haciendo este espectacular DVD, mi marca, mi hermano, Pito, Alejandro, todas, o sea, cada una de las personas que ha pasado por mi vida, que ha pasado por la carrera de Richard López, ya sea para producir, para hacer los videos, para hacer las canciones, para proporcionarme una letra, para darme algún consejo, para darme alguna recomendación, yo les debo cada día, les debo cada paso, les debo cada acción. Entonces, fue que decidí hacerle el video oficial a Vete Ya, quería que estuviera una banda, no quería ser yo el protagonista, no quería ser yo simplemente el artista Richard López, no. Yo creo que las personas que logran algo en la vida, o que llegan a algún lugar, tienen muy claro que ellos solo no son capaces de hacerlo, necesitan de muchas más personas que te vienen de energía, que te digan, esto por este lado no es, de pronto por este lado te va mejor. Entonces, quería que fuera una orquesta completa, porque Richard López solo no hace que las cosas suenen como ustedes las escuchan. Entonces, así fue, el video oficial de Vete Ya, conso, con la banda completa dentro de su edición, y fue una de las canciones incluidas en este DVD. Me rompiste el corazón y ahora vuelves a llorar, mi vida no moleste más, tengo una nena que me quiere y me ama de verdad, mi vida no moleste más, mira, da la vuelta y yo este ya... Me rompiste el corazón, aunque yo te rogaba Te burlaste de mi amor sin importarte nada Cada minuto sin ti sentía que moría Sin embargo no dudaste en destrozar mi vida Apagaste por completo uno a uno mi sueño Lágrimas en mi mirada, un dolor tan intenso Pero es tiempo de parar todo este sufrimiento Nada me podré pedir que vuelva a amarte nuevo Tú tienes ya tu vida, no molestes más Que tengo yo la mía y la dedico a amar Porque volver a amarte desperdicié Lo que me da la vida, otra oportunidad Tú tienes ya tu vida, no molestes más Que tengo yo la mía y la dedico a amar Porque volver a amarte desperdicié Lo que me da la vida, otra oportunidad Vete ya No tuviste compasión al verme destruido Saliste por esa puerta y me echaste al olvido Pero es tiempo de parar todo este sufrimiento Nada me podré pedir que vuelva a amarte nuevo Tú tienes ya tu vida, no molestes más Tú tienes ya tu vida, no molestes más Que tengo yo la mía y la dedico a amar Porque volver a amarte desperdicié Lo que me da la vida, otra oportunidad Tú tienes ya tu vida, no molestes más Que tengo yo la mía y la dedico a amar Porque volver a amarte desperdicié Lo que me da la vida, otra oportunidad Vete ya Música Hoy capítulo cerrado, eres en mi vida solamente en Guapasada Vete ya BANDOLERA Ahí va Vive ya tu vida, no molestes más Vete de mi lado, no te quiero más Vive ya tu vida, no molestes más Me rompiste el corazón y ahora vuelves a llorar Vive ya tu vida, no molestes más Tengo una nena que me quiere y me ama de verdad Vive ya tu vida, no molestes más Mira, da la vuelta y vete ya Vete de una vez Que no te quiero, mala mujer De tus besos me olvides Y ya no te quiero ver Síguelo Síguelo Arriba los caballos ¡Vuela! ¡Vete BANDOLERA! ¡Oh, oh, 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 oh! Ya no te quiero, traicionera ¡Oh, oh, oh, oh! De tus besos me olvides ¡Oh, oh, oh, oh! Y ya no te quiero ver ¡Oh, oh, oh, oh! Amor psicodélico Amor psicodélico es la segunda canción que Rixia López hizo Es una letra de Albina Estéreo, Alejandro Vázquez Es una canción que cuando él me mostró la marqueta Yo dije, yo tengo que grabar esta canción Por la armonía Por cómo estaba estructurada Por la letra principalmente Y más por el título Amor psicodélico Un amor psicodélico es un amor abstracto Es un amor que está, que no está, que llega, que se va Que te duele, que te da alegría Es un amor de esos que casi todo el mundo tiene algún momento en su vida Entonces, casualmente, como fue después de Vete ya En ese tiempo yo estaba luchando Como lo hago siempre Pero en ese tiempo estábamos buscando las oportunidades Buscando contratos en un lugar, en el otro Conocía medios que me estaban ayudando muchísimo Como lo fue Salsa con Estilo Como lo fue DJ Milton Y una cantidad de personas de ahí hacia atrás Que si bien me ayudaban mucho Y siempre han querido verme supremamente bien Han sido unos pilares fundamentales para mi carrera Busco el perdón del olvido La ausencia que llegue en el amor escondido Entonces fue ese momento que llega a mi vida el señor Francisco Cuello Francisco Cuello dio esa tocada final Ese apoyo que yo necesité Esa persona sabia para hacer esta canción Fue él Él fue el que me ayudó a conseguir los músicos para grabarlos Porque como Vete ya lo hice en Cali Yo ya acá en la ciudad de Medellín Apenas estaba conociendo músicos Apenas estaba conociendo personas Apenas estaba conociendo gente del gremio Entonces Francisco fue quien me ayudó a dirigir esta grabación A hacer también los sintetizadores Pianos Conseguirme los músicos Y en esta ocasión La trompeta la hizo Aponzá Y bueno Y todo el equipo de trabajo de Richard López para esta canción Y bueno Hay que hacer un paréntesis también De que el Fito Acevedo Fito As Siempre ha sido mi percusionista Siempre ha sido pues como esa persona que me ha apoyado Impresionantemente en todas mis canciones Tanto las tres canciones que llevo Como en este dividí mi música a ustedes y yo Que es el recopilatorio de las tres canciones Como en creo que en casi todas las que Richard López vaya a hacer Entonces ahí llegó Amor Psicodélico Una canción muy sentida Una canción muy bonita Una canción con mucho Mucho sentimiento Diciéndole Pues a donde va sin mí Si tú eres la dueña de mi corazón ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás? ¿Por qué? ¿Por qué me doles tanto? ¿Por qué te siento y a la vez no estás? Entonces fue ese amor psicodélico Que llegó a mi vida como mi segunda canción Como el segundo round Como mi segundo hijo Porque cada una de las canciones que se hace Cada uno de los proyectos que se realizan Son hijos para uno ¿A dónde vas sin mí? ¿Dónde vas? Si eres la dueña de mi corazón Bueno Ahora para esta gran producción Tuve la bendición de compartir con maestros de aquí De Colombia Excelentes músicos Bendecidos definitivamente Para seguir mi música Ustedes y yo La canción que sigue a continuación Es una canción de este caballero que está aquí Alejandro Vázquez Musicalmente conocido como Alvin Estéreo Allá en el cinte Letra Y arreglos en gran parte de él Después estamos con Andrés Ríos En los pianos Excelente músico Acá un futuro impecable definitivamente En el bajo está El señor Juan David Molina Una carrera de verdad Envidiable Acá está ese caballero Cristian Valderrama Uno de los músicos más excelentes de esta ciudad Con una proyección internacional El señor Fito Az Fabio Acevedo En la percusión Apoyo incondicional que siempre me ha dado En este camino En este caminar En este proceso El señor Eduardo Chávez Allá en el bongón En los coros me apoyan el señor Eduard González Y Hernán Rincón Allá en la línea De trompetas y trombones Está el señor Luis Uribe El maestro Juan Pablo Valencia El maestro Ismael Jauregui Y el señor Dani Espectacular Definitivamente envidiable todo esto Esta canción Del señor Alejandro Vázquez Amor Psicodélico Busco un lugar en el cielo Donde no haya nube Ni luz, ni destellos Creo que allí te hallas tú En un mar de misterio Sutil pero cierto Busco en un libro abierto Donde no haya espacio Para tu recuerdo Creo que allí te hallaré Triste y vacío En medio del silencio Y qué sé yo Si todo lo debo Si del corazón A cambio de nada Y muero en silencio Y qué sé yo Si todo lo debo Si amarte y amarte Aumenta el dolor Que llevo por dinero Me encantaría Me encantaría no tenerte más En mi recuerdo Busco simplemente la forma, espacio o instante En el que no pueda amarte Creo que conseguiré Creo que conseguiré la paz interior Si todo lo debo Si todo lo debo Si amarte y amarte Aumenta el dolor Que llevo por dentro Me encantaría no tenerte más En mi recuerdo Vamos gozando con mi gente ¡Pablo Valencia! ¡Pablo Valencia! ¡Pablo Valencia! ¡Pablo Valencia! ¡Pablo Valencia! ¡Pablo Valencia! ¡Pablo! Eres la dueña de mi corazón Si yo soy como un libro abierto Que te entregue el amor Yeah ¿A dónde vas sin mí? Si te entregue todo lo que soy Y recibí tu silencio Seré la dueña de mi corazón Si estás en mi vida, mi corazón Es paz y todo el tiempo ¿A dónde vas sin mí? No sé qué será de mí Seré la dueña de mi corazón Amor psicodélico Aléjate, no te quiero Y de tu amor Ya no quiero más No Yeah Na, 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 na Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch ¿Qué es la canción de Richard López? En este momento ya mi vida está componiéndose en muchos sentidos, en sentido personal, en sentido económico, en el sentido laboral, entonces fue un agradecimiento para ese ser que yo considero como el pilar y el rey de mi vida, que es Dios. Mis lágrimas caerán Al taller de maestro vengo, pues él me curará Al taller de maestro fue esa canción que dio esa tranquilidad espiritual que estaba buscando. Nuevamente trabajé con el maestro Francisco Cuello, que realmente hizo un arreglo espectacular, también con la colaboración de Alvin Nesterio y de Pitoaz, que siempre ha sido mi parte fundamental de Richard López. Esta canción es una canción que las palabras sobran para describirla, simplemente basta con escucharla para saber la grandeza de cada una de sus oraciones y quise ponerle ese picante, ese picante salsero, ese picante latino, ese picante sabroso, principalmente porque soy artista de salsa y porque esta canción la quería hacer mía, estructurarla y hacerla en salsa. La música y todas las carreras del mundo, pero la música especialmente, hay que estudiarla, hay que practicarla, hay que tratar de hacer productos mejores cada día, así que por eso hoy les presento este DVD. Mi música, ustedes y yo, es el recopilatorio de lo que Richard López lleva en estos dos años y medio de carrera. De verdad que para mí es un agradecimiento fundamental a mi mamá, que es mi motor, a mi papá también que me apoya, con el cual canto desde hace bastante tiempo. Mi familia, repito, mi mamá, ha sido un apoyo grandísimo. A Dios ante todo, pero a ustedes también que son los que, la razón de ser, que son por las que yo digo, quiero hacer una nueva canción, quiero hacer un producto nuevo, quiero hacer esto de esta forma. Richard López quiere hacer esto de esta manera. A todas las personas que se han cruzado por mi camino hoy, les digo mil gracias, muchas gracias por acompañarme tanto, por mandarme esa energía. Este producto es el primero de mi compañía, Richard López Company, así que posteriormente van a estar bienvenidos a todos los proyectos que se abran con este nombre. Una bendición bien grande, un agradecimiento, este dividido es por y para ustedes, así que Richard López es su servidor, muchas gracias. Y como me duele estar despierto y no poder cantar, como expresarte sin palabras, que me muero si no estás, el tiempo pasa y todo cambia. Y lloro de soledad y el miedo que llevo en el alma, de repente ya no está, que las sonrisas se han marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará las herramientas del maestro. Mi alma al remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duele ayudará a conocer, voy a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, es como aquel sentimiento, es la decisión de amar. Amar es más que un pretexto, es una entrega, 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 es una entrega. Amar es más que un pretexto, es una entrega, 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 es Al taller del maestro vengo, pues él me curará Me tomará entre sus brazos y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma al remén dará martillo en mano y mucho fuego Aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo Saber que nada merezco, amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar, es como aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Oye maestro, mi alma aquí está Al taller del maestro vengo Aquí estoy, carpintero Ven que en el taller te espero Que me te llaman pero así me renovarás Ven que en el taller te espero Al taller del maestro vengo, pues él me curará Me tomará entre sus brazos y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma al remén dará martillo en mano y mucho fuego Aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo Saber que nada merezco, amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar, es como aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Para la gente que me está viendo, que está apoyando este video, mi salsa, mi música y ustedes ¿Por qué? Porque esto va para arriba Para arriba Y la empanadita Empanadita Vamos Eso, hay que ir pasando el tiempo Pablo Valencia Vaya Ledi por aquí Preparados para lo que viene D.V. Richard López Vaya L까지 ¡Gracias!